Desde las instalaciones del grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Ana Carmen León que nos acompaña y le damos las gracias por estar con nosotros durante estas semanas, Paloma Rodríguez y esta servidora Bárbara Plaza comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Y para iniciar estas noticias, a mí esto me da pena porque vemos como jóvenes a veces se ven envueltos en casos tan lamentables con influencias que aunque un padre trate de darlo todo, no siempre funciona y en este caso se encontraron videos y fotos del doctorcito con armas de fuego tras ya poder finalmente desbloquear el celular, al profundizar las investigaciones en torno a la muerte del joven Joshua Fernández durante el asalto a las afueras del centro de diversión el pasado 16 de abril, el Ministerio Público encontró evidencia sobre la implicación de Wesley Vincent Carmona, también conocido como el doctorcito. En el documento de la acusación en contra de los tres implicados, el Ministerio Público reveló que halló tres fotografías en el celular de él que fueron tomadas al teléfono que le sustrajeron a uno de los imputados, Alberto José Reyes Jiménez, minutos después de la ocurrencia de los hechos. Las fotografías presentadas por el Ministerio Público y que se encontraron también en el celular del doctorcito muestran la cuenta de Apple ID y todo lo que es para vincularlo a que es de las personas que estaban implicadas. Estas fotografías fueron tomadas entre las 3 de la mañana de la madrugada del 16 de abril, el día que pasó el lamentable hecho que perdió la vida este joven Joshua Fernández. También fue encontrado en el móvil, de acuerdo con el expediente acusatorio, un video con la fecha del día 2 de abril del 2023, donde se ve al doctorcito portando un arma de fuego con un denominado, algo que se le llama peine 30. Un peine 30, que es como un modelo. Es largo. Una arma larga. Según el Ministerio Público, el doctorcito fue quien mandó a lavar y ocultar el vehículo en que se desplazaban la madrugada del acontecimiento. Bueno, qué pena, pero a mí lo único que yo podría decir es qué bueno que la información se aclare. ¿Por qué? Porque tenemos una familia detrás de un niño que perdió la vida esa noche y que las cosas tienen que quedar claras, que podamos tener las evidencias del lugar. Pero como sea, es una noticia que de verdad da mucha pena. Y hablando de noticias que me apenan para cambiar, ¿ustedes vieron lo que pasó en una boda en Irak? Ay, horrible. Dios mío. Horrible, horrible. Señores, que ayer lo comentábamos y que no pensábamos que de verdad fuera una noticia real. Y que dije, bueno, comenzó mal ese matrimonio. Pero de verdad, esto es una desgracia, una catástrofe. 114 personas. 114 personas, sí. Fueron las que fallecieron en esa boda en Irak. Y cientos asisten a la misa y lloran a las víctimas de este incendio que sucedió en una boda en Irak, como dije hace unos minutos. Provocó la muerte de 114 personas y más de 200 personas heridas. Los novios sufren en este momento, y lo estábamos comentando, un shock agudo. Y están recibiendo tratamiento en un hospital privado. Ellos fueron al funeral y cosa que hizo que se devastaran más todavía y deterioró su salud mental. De verdad que esto es algo que, tú ves las imágenes y son desgarradoras. Mira. Es impresionante esta tragedia. Y yo no sé qué terapia pueden recibir estos novios. Porque el que haya pasado esta desgracia. Y 114 personas que son tu familia, tus amigos, tu más allegados. Es tu gente. O sea, es tu gente. No es que haya alguien extraño. Era tu boda. Era tu boda. Exactamente. Mira. Cómo tú superas. Superar una muerte es difícil. Cómo tú superas 114. Tú sabes que tras darse a conocer esto, 72 horas después, entre el sábado y el domingo, si bien los análisis en curso confirman la falta de condiciones de seguridad y protección en esta sala, donde había alrededor de 900 personas. Además, se apuntaron que los servicios de seguridad lograron arrestar a 14 acusados, entre ellos 10 trabajadores, el dueño de la sala, y tres involucrados en el incendio de los fuegos artificiales. Esto se da a raíz de los fuegos artificiales. Tú sabes que una vez, yo creo que fue en la boda de Sara, que estábamos comentando, o no sé si fue con Maggi, que me la encontré en Yonaly, como que hablábamos de un tema de decoraciones y todas estas cosas locas que le habían pasado en alguna boda. Y una de ellas fue que justamente había, en una boda asiática, ellos ponen como muchas espigas por la decoración, tienen que pintar todo en blanco y no sé qué más. Y que justamente como en la prueba de fuegos artificiales de esta lluvia fría, se incendió todo y tú sabes que las espigas, eso agarra candela. De una vez. Señores, justamente el día de la boda. Entonces hay que tener también, hay que tener cuidado definitivamente con las decoraciones. Yo creo que la creatividad que se está usando actualmente en las bodas, yo creo que hasta es innecesaria, porque están inventando. Yo he visto muchísimos videos de accidentes en bodas, que no solamente comienzan con los fuegos artificiales, que si los novios un día decidieron bajar desde el techo, bien dado de una guaya, la guaya se atascó, la mujer se cayó, se partió. Bueno, manita, pero tampoco podemos agarrar a los novios y decir, no, celebre tú como tú quieras. No, disculpa. Es que la creatividad tiene que ir de la mano de la seguridad. Exactamente. Es que yo creo que tú, o sea, la creatividad está llegando a unos niveles, porque es como una competencia de ver quién inventa más en una boda o quién se hace más viral por cosas que se hacen en boda. Por eso yo me voy a casar en mi sala. Ostentosas y suceden este tipo de situaciones. Ay, yo iba a decir, finalmente conocieron la casa de Bárbara, pero ya dijo que no va nadie. Sin nadie. Pero tú viste testigo, Bárbara. Bueno, el mismo padre que te hay. Tú sabes que entre las cosas que yo estaba preguntándome, este caso es demasiado lamentable y desde que lo vi ayer, yo tampoco me lo podía creer. Ay, no, señor. Sobre todo que no entendía cómo cuando es un fuego. Lo primero que ustedes sepan para que entiendan, fuegos artificiales sí se pueden utilizar, o sea, este tipo de pirotecnia, perdón, es la palabra. Porque lluvia fría. Porque son frías. Te puede utilizar algunos tipos que existen para lugares cerrados que tú puedes meterle la mano y no pasa nada. La primera vez que vi eso, yo me di un susto, que una gente prendió a uno para demostrarme y le metió la mano. Y yo pensaba que esa persona se iba a quedar ahí. Y ahí supe que existe este tipo. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar un suplidor y que el wedding planner es el que tiene que estar seguro que eso pase. ¿Por qué se murió tanta gente? Que era lo que nos estábamos preguntando. Estuve buscando un poquito de noticias internacionales. Y básicamente es, más que nada, fue el gas tóxico. Como vieron en las imágenes que ya han sido compartidas, la boda estaba decorada de precioso, la verdad. Pero cuando prenden fuego, todo lo que prenden fuego, una gran parte era clásico, PBC y demás, que además de que son altamente flamables, liberan gases tóxicos. Y había tanto humo que la gente no veía cómo salir entre el pánico y demás. Estamos hablando de 900 personas que vienen en esa boda. Entiendo también que fue un caos para poder salir de manera organizada. que dudo que obviamente hayan salido de manera organizada cuando se están teniendo una crisis. Y por eso la seguridad es necesaria. Mira que justamente los dueños de la sala están involucrados. Nos vamos a una pausa rapidito, pero dame un chance, porque quiero saber, pasar de palo para rumba, por favor. No. Pero porque, ¿qué pasó con Mosa en La Para y El Alfa y Lápiz Consciente? Bueno, el lunes, el lunes vamos a hablar de lo que estamos hablando. El lunes, pero de aquí al lunes ya se reconciliaron. De aquí al lunes hay un álbum. De aquí al lunes se reconciliaron. Tú estás loca. De aquí al lunes hay un álbum. De aquí al lunes hay un álbum. De aquí al lunes hay un álbum.